Secretario, ¿cómo le va? Buenos días. Hola Martín, ¿cómo te va? Buen día, Chantal y a toda la audiencia. Buen día. Bien, Secretario, consultarle hoy cómo está la situación del sector en la provincia de Tucumán. Bueno, la verdad que el sector ladrillero está expectante de lo que se viene realizando respecto a las próximas obras que se van a hacer en la provincia. Tenemos algunos inconvenientes, la verdad que el tema de la lluvia en este periodo perjudica mucho el sector ladrillero, así que seguimos trabajando con la ley del registro provincial ladrillero que se reglamentó el año pasado. Entonces, la verdad que la familia ladrillera hoy está expectante a poder trabajar y producir la materia prima esencial de la construcción que se va a necesitar en la provincia en los próximos años. Claro. José, volvamos sobre este registro que empezó a regir en Tucumán y que, bueno, fue una novedad a nivel país también. ¿Cómo se está trabajando al respecto? ¿Ya cuántos trabajadores están incorporados en él? Mirá, el registro, la ley 9.178 se reglamentó el 29 de marzo del año pasado y de ese tiempo hasta acá se hizo el recorrido en casi toda la provincia donde alrededor de 200 trabajadores y trabajadoras ladrilleras están siendo registrados. En esta primera etapa el registro está a cargo de la dirección de minería de la provincia y del Ministerio de la Producción. Así que ahí tuvimos ese registro, esa ley, permitió que se confeccione la mesa provincial ladrillera. Su presidente era el compañero Mariano Garmendia, quien fue, que ahora fue llevado a Nación, que es presidente del INTA. Así que estamos esperando que el gobernador Osvaldo Jaldo pueda nombrar al nuevo presidente en la mesa ladrillera, que sería el compañero Eduardo Castro, y poder avanzar con el registro provincial ladrillero y determinar recientemente cuántos trabajadores y trabajadoras ladrilleras hay en la provincia. Bien. José, cuando se presentó esto, en aquel momento el gobernador Mansur dijo esto nos permite también erradicar el trabajo infantil, que bueno, en la actividad ladrillera es una problemática de muchos años. ¿Cómo se está abordando esa problemática? Mirá, nosotros trabajamos a nivel país con la Copreti, con todas las instituciones que luchan contra este gran flagelo, que es un flagelo mundial, la lucha contra el trabajo infantil. Nosotros en Tucumán estamos trabajando con Copreti, la verdad que cada vez que detectamos, nosotros en el recorrido que anduvimos no hay, porque no hay, no detectamos trabajo infantil, así que esperamos seguir recorriendo la provincia y darnos con la novedad, con la grata novedad que se dedicó el trabajo infantil, ya que los chicos tienen que estar en la escuela, pero en el sector ladrillero al ser tan precario, muchas veces son emprendimientos familiares y nosotros nos encontramos con una realidad familiar que produce ladrillos, pero a su vez sus hijos lo ayudan al padre, entonces buscamos a través del Ministerio de Educación hacer convenios para que los chicos estén en la escuela y puedan estar estudiando y no trabajando. Así que en Tucumán nosotros hasta el momento no detectamos la presencia de trabajo infantil. Bien, el otro punto con el que se estaba avanzando también ya el año pasado, que hubo de hecho varias reuniones, tiene que ver con el acceso a la vivienda, ¿no?, para los trabajadores del sector. ¿Tienen novedades al respecto, José? Sí, sí, la verdad que nosotros, como te decía cuando comenzaba la nota, nosotros estamos expectantes tanto con el Instituto de la Vivienda como la Cámara de la Construcción, porque nosotros, al ser un pilar fundamental en la escala de la construcción, el ladrillero hoy busca que poder vender la materia prima al Instituto de la Vivienda y a su vez puedan estar en el éxito ladrillero para obtener el cupo de la vivienda. Sería un hecho histórico porque el sector hoy que produce la materia prima para la construcción no tiene vivienda. Claro. Se han anunciado muchas obras, lo mencionó al principio de la entrevista, tenemos ya próximamente a concluir, son los proyectos de la autopista, por ejemplo, Tucumán Termas, los proyectos de viviendas y muchas obras anunciadas por el presidente cuando vino a Tucumán. ¿Qué expectativas le genera esto, por lo menos para estos dos años de gestión que todavía le queda al gobierno? Mira, nosotros creemos en la reactivación tanto de Tucumán como en la reactivación de la Argentina. Creemos en que se va a producir una mayor cantidad de ladrillos. Es ahí donde también quería comentarte una cuestión. Ayer la reunión que tuvo el gobernador Eduardo Jaldo con el presidente de la Cámara de la Constitución nos da un panorama mucho más amplio, pero a su vez también nosotros vemos como un problema que hoy está ingresando a la provincia el ladrillo de Santiago del Estero, un ladrillo más barato, un ladrillo que mata la mano de obra local. Entonces, comprar un ladrillo barato es comprar un delito, porque el precio bajo en el ladrillo, eso implica que hay trabajo, trabajo infantil, estafa, trata de personas, familias, viviendo en condiciones inhumanas. Entonces, eso a nosotros nos permite que el gobierno de la provincia, a través de esta ley, que la ley 9.178, le permite que todos los organismos que promueven la actividad ladrillera puedan acceder a aquellos compañeros. ¿Hola? Sí, sí, lo escuchamos. Ah, perdón. Se escucha con él. Así que nosotros vemos con mucha expectativa que el sector ladrillero se va a reglamentar con la ley, se va a poder llevar adelante todo lo que se viene y poder vender el ladrillo para que las familias hoy puedan vivir mejor. Bien. José, con respecto a esto que nos decías del trabajo infantil y lo demás que provienen de Santiago del Estero, los ladrillos que provienen de Santiago del Estero, ¿pudieron hablar con sus compañeros de allí que han planteado algún trabajo en conjunto? Sí, nosotros estamos avanzando con la delegación de Santiago del Estero, con las inspecciones a los establecimientos de trabajo para poder determinar fehacientemente de dónde sale ese ladrillo y por qué se lo acopia en Tucumán y por qué tiene... Bueno, imagínate, hoy el ladrillo en Santiago del Estero está alrededor de 6.000, 7.000 pesos, los 1.000 ladrillos, y acá en Tucumán está entre 12.000 y 14.000 pesos los 1.000 ladrillos. Entonces, casi el doble. Entonces buscamos avanzar en poder determinar y poder solucionar este inconveniente porque, digamos, las empresas constructoras están consumiendo ese ladrillo. Entonces, está entrando un ladrillo ilegal a la provincia que proviene de una provincia que no sabemos bien cómo se está haciendo, así que estamos buscando las maneras de poder hacer una infección y poder darle una solución a esto que genera, te vuelvo a repetir, que mata la mano de obra local. Porque compran y acopian ladrillos mucho más barato, los ponen en las obras, y el productor ladrillero solo vende el menudeo, digamos, 1.000, 2.000, 3.000 ladrillos, y eso se nota y se nota mucho. Claro. Bueno, José, esperemos que puedan resolver esta situación, por supuesto, por el bien de toda la familia ladrillera, y agradecerte el tiempo que nos has dedicado. No, agradecerle a usted, y desde ya, siempre que haya alguna novedad, para nosotros es muy importante que se visibilice, porque un sector que produce ladrillos de la forma milenaria es una actividad millonaria y de trabajadores pobres, así que buscamos cambiar esa realidad, así que muchas gracias por dejarnos contar lo que está viviendo el sector. Que tenga un buen día. Hablamos con José Bustos, delegado provincial de La Huelra.